Muchísimas gracias por continuar con nosotros y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo porque usted tiene que estar muy bien informado de las temperaturas y las condiciones que se vienen para esta jornada y los próximos días. Amanecimos con un ambiente muy fresco, cargue con algún suéter, algún abrigo, también si va a salir de casa. Ya por la tarde el termómetro se recupera, 20 grados centígrados, pero nuevamente en el transcurso de la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas hasta llegar a los 13, a los 14 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia en un 10% y la humedad relativa en un 25%. Para el día de mañana sábado también estaremos amaneciendo con temperatura fresca entre los 15 a 16 grados centígrados, ya por la tarde la máxima estaría alcanzando 23 grados, hay un cielo despejado, de igual manera como lo estamos viendo la probabilidad de precipitación se encuentra activa hasta en un 10% y nuevamente en el transcurso de la noche un descenso marcado en las temperaturas 15, 16 grados centígrados. Para el día domingo 24 con 18, un cielo despejado, así va a continuar para la próxima semana el día lunes amaneciendo con 17, 18 grados centígrados, la máxima alcanzando 26 grados, la mínima por la noche entre los 18 a los 19 grados centígrados. Para el día martes nuevamente tendremos un cielo parcialmente nublado, sigue activo el pronóstico de precipitación, la temperatura por la tarde de 27, mínima de 16 grados centígrados y para la próxima semana el día miércoles amaneciendo con temperaturas entre los 19 a los 20 grados, máxima de 28 y en el transcurso de la noche un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 21 grados centígrados. Lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, el frente frío número 7 de la temporada se desplaza ya poco a poco por todo el sur y el sureste de la República Mexicana, esto mismo está afectando a la península de Yucatán, como lo estamos viendo para Cancún, nuevamente hay pronóstico de precipitación, tormentas dispersas, las temperaturas máximas de 29, mínima de 24 grados centígrados para Mérida, para Veracruz, para Tuxtla Gutiérrez, un cielo parcialmente nublado, las temperaturas por la tarde de 27 a 30 grados centígrados, la mínima entre los 22 a los 23 grados celsius, le comento también que para Tijuana tendremos un cielo despejado, la temperatura por la tarde alcanzando los 24 grados centígrados, pero continúa ambiente fresco en el transcurso de esta noche, 15 grados centígrados como temperatura mínima, para Chihuahua, Mazatlán, un cielo soleado, máxima de 26 a 31, mínima de 14 a 23 grados centígrados, también para Guadalajara, un cielo parcialmente nublado, para el municipio de Celaya continúan bajas temperaturas en el transcurso de esta noche, 16, la máxima de 26, para Acapulco, un cielo parcialmente nublado, disminuye la probabilidad de precipitación, recuerde que días pasados nuevamente había lluvias ligeras, máxima de 29, mínima de 24, y por último le informo que para el territorio tejano estará predominando un cielo despejado, máximas de 23 a 26, mínimas de 16 a 17 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que pase usted un muy bonito fin de semana.